A Camilo, jinete en el aire fino, ¿dónde estará, dónde cayó el comandante Camilo que no lo selló? Entre la tierra y el cielo, ¿a dónde fue, dónde voló el comandante sin fuegos que no lo selló? Sin cruz vino la muerte, sin sepultura, nada, un rayo apenas de su luz inerte. Su vacía, su redonda mirada, lentas guitarras de ardor marítimo, llegan llorando a llorar conmigo. Llegan violetas color obispo, morado luto mortuorio fijo, raudos machetes de amargo filo y girasoles luto amarillo. Duerme, descansa en paz, dice la mansa costumbre de las flores, la que olvida que un muerto nunca descansa cuando es un muerto lleno de vida. Ahí viene, avanza el río de su barba serena, suena su voz, su permanente voz resuena, arde en la patria pura un gran fulgor de estío. Se oye partir, que ordena y partimos, avanzar y avanzamos. Todos lo mientan, dicen, puño de piedra resplandor de paloma, el aletear del corazón te damos. Oh joven padre, toma nuestra violenta sangre en peso. Vamos.